Es un gran tipo, mi viejo, que anda solo y esperando, tiene la tristeza marca de tanto ir andando, yo lo miro desde lejos. Pero somos tan distintos, es que creció con el chilo, contra mi hay vino tinto. Viejo, mi querido viejo, allá camino sueldo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos, una figura pesada. La verdad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva dentro, y tiene historia sin tiempo. Viego, mi querido viejo, allá camino sueldo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio, tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Alright, se le vino.